Hola y bienvenidos. Hoy te voy a presentar esta excelente oportunidad de tener tu casa en el Barrio El Cazador. El Barrio El Cazador es el barrio más seguro, tranquilo y sobre todo el más hermoso de la provincia de Buenos Aires. En un ambiente natural, con una añeja arboleda, rodeado de Nordelta 2 y otros barrios privados. A sólo 12 minutos de la autopista Panamericana, el barrio tiene una sola entrada y salida y una subcomisaría en el centro. Esta es una propiedad construida sobre un lote de 558 metros cuadrados, con 105 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres habitaciones, cocina y un amplio living comedor, un baño con antebaño y un lavadero independiente. Tiene una galería semicubierta y otra descubierta. Es una casa que necesita algunas reparaciones, por eso, su valor es realmente una excelente oportunidad. Para que su estado sea óptimo, le hace falta pintura interior y exterior, barniz en los postigones de las ventanas. Yo le colocaría pisos cerámicos y habría que volver a pegar los cerámicos del baño que fueron mal colocados. Reparando los detalles mencionados, te queda una casa espectacular y súper valorizada. Tiene un amplio living comedor, muy luminoso y bien ventilado. La cocina es amplia y cómoda. Y tiene dos mesadas. La casa tiene tres habitaciones, todas con sus respectivos placares. El baño es grande y muy luminoso. Hoy tenés la oportunidad de mudarte a un barrio privilegiado, tranquilo y seguro. Aquí te va a cambiar tu vida un 100%. No dejes pasar esta oportunidad de vivir una vida mejor. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte al número de teléfono que figura en la publicación. Muchas gracias.